En Puebla se registró un fuerte incendio en la central de Abastos ubicada al norte de la ciudad y la vía corta Santana Chautempan. Las autoridades señalaron que el incendio ocurrió en la zona de almacenamiento de cajas de madera. Esto generó que las llamas alcanzaran una altura superior a los 15 metros. El fuego se observaba desde la autopista México-Puebla. En la zona del incendio también se encontraba la cabina de un vehículo y algunos tanques de gas que afortunadamente pudieron ser retirados antes de ser alcanzados por las llamas. Tras más de tres horas de trabajo por elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Seguridad Pública, el incendio fue controlado. Afortunadamente no se registró ninguna víctima y hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro. Virtual Puebla, Dinamismo, Hecho Noticia. ¡Suscríbete al canal!